qué pasa guajes y bienvenidos bienvenidos a nuestro canal de youtube y bienvenidos a esta rutina de estiramientos ideal y perfecta para hacer después de una sesión de entrenamiento de las que tenemos aquí en nuestro canal de youtube espero que os guste vamos a darle mucha caña y ya sabéis si os molan estos vídeos y el contenido contenido que hacemos aquí en nuestro canal de youtube métele ahí un buen like suscríbete al canal y visita nuestra tienda online en find your everest punto es venga chavales vamos a empezar relajadinos en el día de hoy esta rutina venga pues vamos allá nos ponemos en posición para empezar con el primer ejercicio de esta sesión de estiramientos eso es aguantamos ahí durante 20 segunditos muy bien muy bien sí señor venga aguanta un poquito más últimos cuatro segundos venga vamos y 3 2 1 genial venga cambiamos para el otro lado fabuloso muy bien muy bien venga vamos ahí venga aguanta un poquito más los últimos 3 segundos 2 1 y cambiamos muy bien vamos a flexionar una de las de las rodillas y estiramos tanto gemelo como isquios eso es eso es eso es con mucha suavidad eso es genial perfecto perfecto venga últimos 3 2 1 cambiamos de pierna eso es muy bien fabuloso genial muy bien muy bien muy bien aguanta un poquito más últimos 5 segundos vamos ahí 2 2 1 cambiamos venga cogemos una de las piernas vamos a estirar el cuadriceps y nos mantenemos en equilibrio en la otra eso es aguanta un poquito ahí mantén la presión justa y necesaria en el cuadriceps eso es venga vamos cambiamos de pierna cogemos la otra pierna y estiramos el cuadriceps no nos apoyamos en ninguna pared nada sino que mantenemos mantenemos el equilibrio muy bien muy bien venga vamos ahí últimos 5 segundos venga vamos y vamos a estirar los isquios partimos de una anchura un poquito superior a los hombros y poquito a poco vamos cerrando poquito a poco vamos juntando juntando los pies eso es e intentamos mantener ahí abajo eso es aprieta 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 un poquito muy bien fabuloso genial venga vamos ahí eso es eso es muy bien muy bien genial venga venga 5 segunditos más 3 2 1 muy bien muy bien hacemos el mismo ejercicio para el otro lado venga vamos ahí sí señor muy bien muy bien venga 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 vamos que bien sí señor sí señor últimos 3 segundos 2 1 muy bien venga genial una rutina de estiramientos una rutina de estiramientos ideal para hacer después de cada entrenamiento sí señor venga últimos 5 segundos vamos 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 2 1 y cambiamos de brazo eso es vamos allá muy bien muy bien muy bien muy bien venga genial 10 segunditos más y pasaremos a estirar los tríceps venga aguanta un poquito últimos 2 1 eso es venga pasamos uno de los brazos por detrás de la cabeza y estiramos bien el tríceps sí señor muy bien muy bien muy bien muy bien fabuloso fabuloso genial controla muy bien la presión a la hora de estirar eso es venga vamos allá genial sí señor hacemos el mismo estiramiento con el otro brazo fabuloso venga vamos ahí 3 segundos más 2 1 y vamos al suelo venga vamos allá eh nos ponemos en posición añadimos un poquito de presión con los codos y aguantamos ahí aguanta un poquito más venga vamos últimos 3 segundos 2 1 muy bien venga cruzamos una de las piernas y llevamos el brazo contrario eso es genial muy bien venga estira 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 vamos 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 últimos 4 segundos 3 2 1 1 muy bien genial cambiamos de pierna hacemos el mismo ejercicio perfecto perfecto sí señor muy bien muy bien venga últimos 3 segundos 2 1 fabuloso fabuloso genial venga vamos ahí venga vamos ahí muy bien nunca forzamos vamos poquito a poco estirando poco a poco eso es maravilloso muy bien muy bien y cambiamos de pierna vamos ahí sí señor sí señor sí señor muy bien venga vamos 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 últimos 5 segunditos estira bien ahí sí señor descansamos genial llevamos una de las piernas atrás y echamos el cuerpo hacia atrás eso es muy bien genial genial venga vamos 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 últimos 2 segundos 1 cambiamos de pierna perfecto perfecto venga vamos ahí muy bien aguanta 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 un poquito estira bien ahí últimos 5 segundos vamos 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 3 2 1 genial perfecto pasamos al siguiente ejercicio llevamos una pierna adelante eso es y mantenemos el cuerpo ardido fabuloso venga nos mantenemos ahí muy bien y cambiamos de pierna genial venga 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 aguanta ahí sí señor muy bien venga vamos últimos 5 segundos fabuloso fabuloso muy bien y nos tumbamos ahora eso es genial venga vamos ahí aguanta un poquito sí señor muy bien muy bien últimos 3 2 1 genial y vamos a por el último ejercicio estiramiento eso es fabuloso fabuloso sí señor muy bien últimos 5 segundos 4 3 2 1 genial hemos terminado esta rutina de estiramientos muchísimas gracias por vuestra confianza y muchas gracias por suscribiros al canal nos vemos en el próximo vídeo adiós nos vemos 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 nos vemos